En horas de la noche del domingo 18 de julio ocurrió un trágico accidente de tránsito dejando como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una menor de 10 meses y una mujer de 60 años de edad. El hecho ocurrió en el sector de Hermitaño, vía La Lizama, en Campo 23. Las otras personas lesionadas fueron trasladadas por el Cuerpo de Bomberos Brunitarios de Barranca Bermeja a centros asistenciales de la ciudad. Ante este accidente habló el capitán Andrés Felipe Mosquera, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Donde un vehículo tipo automóvil al parecer invade el carril contrario y colisiona contra un tractocamión, dejando un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas una menor de 10 meses y una femenina de 60 años. Las otras tres personas fueron remitidas al centro asistencial en la ciudad de Barranca Bermeja, las cuales no revisen gravedad. Asimismo anunciaron otro accidente de tránsito de un automóvil y un tractocamión. En el kilómetro 140 se presenta un accidente de tránsito, donde una camioneta colisiona contra un tractocamión, al parecer por invasión del carril contrario. Deja un saldo de tres personas lesionadas, las cuales no revisen ninguna gravedad. Las autoridades entregaron recomendaciones al momento de manejar en las diferentes arterias viales de la región. Se espera que los conductores a la hora de transitar por estas vías principales lo hagan con total responsabilidad para que no ocurra ese tipo de hechos.